El comodín hay que usarlo en un momento más clave Michelle Zoyfer fue eliminada de Divas la noche del jueves Arturo Chumbe tuvo la opción de poder salvar a la combatiente, pero no lo hizo Conmigo te acompaño, te he dicho que sí Vamos a ir Pero lo peor de todo es que los bailarines ya habían almorzado y no bajan No los entiendo Antelmo y Diego son intensísimos El comodín hay que usarlo en un momento más clave Si una de ellas lo hubiera hecho con más ganas, ganaba Entonces, en este caso fue Paloma Me pareció que Michelle estuvo baja, precisó Chumbe Si una de ellas lo hubiera hecho con más ganas, ganaba Michelle estuvo baja Estoy acá con Paloma Fiusa y los chicos Y estamos examinando cada momento de la coreografía Voy a hacer un concurso Si usted descubre las tres fallas de su musical Tendrá un premio Porque Flora, Fauna y Primavera, o sea el jurado Por su parte, Tula Rodríguez, jurado de divas Expresó su desacuerdo con la decisión de Arturo Arturo debió darle a quien más Pero yo no soy el coreógrafo Él decidió y nosotros respetamos eso Comentó la conductora Debió darle a quien más Pero yo no soy el coreógrafo Michelle se enfrentó al jurado de divas por su veredicto Y hasta mencionó a Rosángel Espinosa Quien tuvo un percance con su vestuario La chica selfie También le respondió a la combatiente Rosángel se le rompió el vestido Trató de hacer cualquier otra cosa Que no era la coreografía Se rompió el cierre Horrible Mi mente que Reaccioné rápido Siento que triste Pero bueno Así es Cosas que pasan Siempre me van a mencionar para picarme Quiero disfrutar esta competencia linda No me quiero estresar No quiero cometer errores Manifestó a Rosángel Espinosa Siempre me van a mencionar para tratar de picarme Yo la verdad que me quiero disfrutar Tenemos más información para ti Suscríbete, dale like Y sé parte de Break